Hola amigos, soy Miguel de Youtube y bueno, hoy traigo un nuevo capítulo de momentos históricos Y hoy vamos a hablar cuando Seth Rollins se convirtió en campeón de la WWE Vamos a ver ahora un resumen, vale, pero primero voy a contar todo lo que pasó Roman Reigns como ya todos sabéis ganó la batalla real de 2015 y se enfrentó contra Brunelina por el título de la WWE Pues bien, Roman Reigns lo estaba pasando muy mal, muy mal hasta que racionó al final del combate y le hizo dos puños de Superman y dos lanzas Y estuvo muy muy cerca de ganar, pero no lo consiguió Brunelina, le hizo un F5 después Que le había hecho unos cuantos, eh, sufrió mucho durante el combate de Roman Reigns Y después Seth Rollins vino a canjear el título, que diga, el maletín de Money in the Bank Que lo ganó en julio de 2014 Y lo canjeé, estuvo a punto de perder, pero ganó y fue muy épico Y Seth Rollins esa noche se enfrentó contra Randy Orton No tuvo a su mejor noche, la verdad Pero lo de Randy Orton, perdió en ese combate Pero eso era lo de menos para él, seguro Seguro que lo mejor para él es que ganó el título de la WWE Vamos a ver el resumen ¡Venga la calidad por favor! ¡Venga la calidad por favor! Empezó muy fuerte, Brunelina, eh Empezó muy muy agresivo Uno de los grupos más devastadores de esta compañía Su flex, paquetito, pero no, no, Reigns lo está enfrentando como si fuese un bebé Reigns Pero no, y ahí está el lazo Saco de nuevo que no cae Se impulsa, pero no viene Y lo espera, la Versace no se mueve, no, Reigns no existe Pero falla, no engañan Su flex Otra vez la fuerza, además que goce así Da un poquito, y más se lo dijo No engañan su flex Otra variante de su flex, no fue alemán, pero sí, efectivo y poderoso La Reigns se la sube, no engañe ni modo, salve nadie Su flex para Roman Reigns, tres protester Enganche buscando el su flex, y ahí Va para arriba, viene el otro lado, al lado de las espaldas Una vez otro su flex Primero, con cual gano, Borr, Romar, en ese lado, sobre la cuarta superior Disfrutando el momento, la vez se encarnada Y sabe lo más importante, que Borr, lo menos confiado Rodillazo Otro más Con amas piernas, dos rodillazos En la cabeza y el pecho Derrumba el Messi y Tram, va a protegerse de buena manera, pero no puede Intermina el árbitro Viene Brock Crémen, la peña, y va por allá Solo la agarrará casi, y la rompe con su cuerpo Todo le hecho ¿Para qué va a entrar? Se impulsa bien el Brock Leser Vamos a ver, ya hacía lo que podía Lo estoy intentando, contra el gran Brock Leser Y el viernes voy a subir la carterera para Fastlane Que es este domingo El evento, oh, ya raro Bueno, luego, luego Desbarazado y todo como está No se aseguró de la paliza que le estaba dando Vamos Me hizo 4-5-F5 Mira, mira Ué ¡Vamos! 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 Más que cerca. Mi madre mía, la brecha que se hizo, bro, blendo. Mira, ahí está el gran serrón. Mira, ahí está el gran serrón. Mira, ahí está el gran serrón. Y lo sancionaron, ¿eh? Y hizo un 2F5 a un cámara y uno a Michael Cole. Y es que, claro, iba a luchar por el título de LW, pero Serrón le dijo que no, que para otro momento. Y se cabreó mucho. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Dale a like y suscríbete. Hasta la próxima. Saludos.